Y bueno, el propósito de darles a ustedes alguna posición es en relación precisamente al asunto de Arcelia. Queremos comentarles a ustedes que, por la información que se ha dado en el transcurso del día de hoy, desde muy temprano en la mañana, en diversos medios, es ratificarles sencillamente lo que ha sucedido en este municipio de Arcelia y el encuentro con vida de los 21 varones, hombres, de las personas que estuvieron o que han estado relacionadas con el caso del 9 de enero, en donde en un lugar llamado El Salitre, muy cerca de la cabecera municipal de Arcelia, asesinaron a dos personas y se llevaron a una importante cantidad. Hoy, entre la una y media y dos de la mañana, aparecieron con vida, están en este momento en Arcelia, han estado en el Ministerio Público y yo quiero resaltar mucho que este es un hecho que se ha dado como consecuencia, estoy absolutamente convencido, del operativo que se armó, en donde nosotros calculamos de acuerdo a lo que acabamos de conversar, la participación de poco más de 500 personas en los últimos días, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Entonces, quiero expresar mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente en la representación que hay aquí en la octava región militar del jefe de la octava región militar, el general Alejandro Saavedra, y por supuesto a la Secretaría de Marina, representada en este momento aquí, por nuestro amigo, el vicealmirante Maqueda, y que en este caso está el oficial Arriola, con nosotros, con la presencia del propio fiscal Javier Olea, el fiscal del Estado, el representante de la PGR, y Florencio Salazar, secretario general de gobierno. A nosotros, como Grupo Coordinación Guerrero, nos resulta muy importante que al concluir esta reunión en Iguala, nosotros podamos ratificarles esta información, y que ustedes conozcan que hubo un operativo fuerte en los últimos días, y que estamos nosotros absolutamente convencidos que este operativo impulsó, originó, obligó a la liberación de estas 21 personas que están con vida, con algunas lesiones en los pies, como se ha hecho ya público, pero están con vida. De mi parte, pues mi reconocimiento al Grupo de Coordinación, como ya lo he expresado, y quiero ceder la palabra al general Alejandro Saavedra, que es el jefe de la octava región militar. Gracias.